Y llegan los deportes a Canal 8. La selección Colombia Sub-17 femenino se alista para su segundo enfrentamiento por la Copa Mundo. Después del debut frente a España con derrota, la selección se alistará para su siguiente reto ante China, que venció a México 2x1 y lidera el Grupo C. Colombia afronta su cuarta participación en el Mundial Femenino Sub-17 y luego de perder frente a las actuales campeonas, España ahora buscarán su primera victoria para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo ante el equipo chino que derrotaron al equipo mexicano. El equipo nacional tuvo una buena actuación, pero le faltó tener más la pelota para impedir que España las obligara a replegarse tanto y jugar cerca a la arquera Luisa Agudelo. Recordemos que al minuto 85 llegó el gol de Amesaga después de enganchar dentro del área y rematar al palo izquierdo. Los horarios y fechas de la segunda jornada del Mundial Femenino Sub-17, según la FIFA, se programó de la siguiente manera. Para el próximo sábado 15 de octubre, el partido se jugará en el estadio Navi Mumbai, misma cancha en la que debutó este miércoles y que cuenta con capacidad para 55.000 espectadores. Este partido será a partir de las 6 de la mañana hora colombiana. Será la segunda vez que enfrente a China en una Copa Mundo en esta categoría. La primera vez fue en 2014 en Costa Rica y fue derrotada 3 por 1. En ese entonces, el gol de Colombia fue de Andrea Rodríguez al minuto 60 y este partido se disputó en el estadio Valtodano Briseño de Guanacaste, en Costa Rica. Y en noticias deportivas del municipio de Chía, ocho medallas consiguieron en la final nacional. Fue excelente el desempeño de los deportistas docentes del municipio de Chía que compitieron en la final nacional de los Juegos del Magisterio que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. Ocho medallas, es decir, cuatro oros, una plata y tres bronce alcanzaron Diana Díaz, Yariela Castañeda y José Luis Díaz, quienes hicieron parte de la delegación de Cundinamarca en estas justas deportivas. Diana Díaz, de la institución educativa Santa María del Río, conseguiría en los 1.500 metros planos medalla de oro, 3.000 metros planos medalla de oro, por otro lado, Yariela Castañeda, de la institución educativa Diosa Chía, en lanzamiento de bala, medalla de oro, lanzamiento de disco, medalla de bronce. Y finalmente, José Luis Díaz, de la institución educativa José María Escriba de Balaguer, en 4x25 metros, espalda por equipos, medalla bronce, 4x25 libre y por equipos, medalla de plata y 4x50 metros libre por equipos, medalla de bronce. Importantes noticias para el deporte de la ciudad de la luna.